¡Hola a todos! Mi nombre es Teli y bienvenidos a otro episodio de La Clara. En el día de hoy no me están acompañando mis mejores amigas, Ixa ni Camila, debido a lo que ustedes me imagino que ya conocen, el coronavirus. Pero no venimos a hablar de eso. En el día de hoy estamos para que ustedes se distraigan y se diviertan un poco. En el día de hoy voy a estar haciendo una dinámica de preguntas random. Tengo este frasco y puse preguntas random. Algunas me las hicieron mis compañeros de La Clara y otras las encontré en internet. Pero nada, voy a estar seleccionando preguntas random de aquí y las voy a estar contestando. Comencemos. Dice, 5 cosas que te gustaría cambiar del mundo y de ti misma. Bueno, del mundo cambiaría el prejuicio y el gusto por el dinero, el poder que le dan al dinero y de mí cambiaría mi vagancia. No dije ni 5 cosas, pero whatever. Porque yo hago lo que me da la gana. Bueno, la gente que me conoce sabe que yo puedo verme extrovertida y lo soy, pero nada más soy así con las personas que me inspiran confianza. No soy así con todo el mundo. Y también soy una persona que se pone ansiosa ante multitudes de gente. Pero la pasión que yo tengo es en las artes, es en actuar, en cantar, en entretener. Y sé que voy a estar expuesta a multitudes de personas y para lograr mis pasiones voy a tener que acostumbrarme a eso. Así que, si quisiera ser famosa, pero pues para poder lograr mis sueños. Pero esa ambición que tiene la gente porque los reconozcan, porque está rodeado de un montón de gente, eso no lo quiero. Pero pues va a venir con el trabajo. Period. Próxima pregunta. ¿Qué significan Ixa y Can para ti? Esas tipas me caen súper mal. Las odio un montón. I'm just kidding. Bueno, Ixa y Amiga se han convertido en poco tiempo como hermanas para mí. Las quiero demasiado. Entraron a mi vida en el momento que más necesitaba. Y de verdad que pues, les tengo un gran espacio en mi corazón. Estoy muy triste de que no pueden estar aquí conmigo ahora mismo. Y las extraño mucho y siempre. Siempre las extraño. ¿Qué te haría dejar de hacer videos? Pienso que yo dejaría de hacer videos si pierdo la pasión por hacer videos. Ahora mismo, yo sé que muchos youtubers dejan de hacer videos porque no pueden con la presión del público. De lo que la gente les comenta, del odio que les dejan. Pienso que si tú tienes suficiente pasión por lo que haces, tú vas a luchar contra viento y marea para realizarlo. Así que yo no creo que si me entra mucho odio, yo dejaría de hacer lo que me gusta. Pero si me deja de gustar, entonces lo dejaría de hacer. ¡Pim! Próxima pregunta. Si tuvieras que escoger solo un talento, ¿cuál sería? Bueno, si tuvieras que escoger solamente un talento de los que ya poseo, creo que escogería cantar. Porque a través del canto uno puede expresar muchas cosas y creo que con el canto viene un poco de la actuación. Y si yo en ese momento nada más tengo el talento de cantar, creo que podría aprender a actuar. Así que, cantar. Recuerda su primer video en YouTube. Los recuerdo súper bien. Este, el primer video que yo tengo en YouTube es un vlog de cuando cumplí 22 años y fui en un road trip con mis mejores amigas del momento a la playa Crash Boat. En verdad que a mí me encantó ese vlog y espero que vayan a verlo. Mi canal es... Te lian. Si tu vida fuera un libro, ¿cuál sería el título? Tengo que pensar. ¿Qué ustedes le pondrían a su libro? Pónganlo en los comentarios, en lo que yo pienso. ¿Eres capaz? Porque yo pienso que soy una persona que muchas veces no se siente capaz para realizar las cosas y luego cuando las realizo, me doy cuenta que siempre fui capaz de hacerlo. Y pues al pasar de mi vida y con los años he aprendido que sí soy capaz para hacer diferentes cosas, pero solamente falta creer en mí. Así que yo pienso que le pondría eres capaz porque el libro sería como que a través de todas las turbulaciones que pasen, tú eres capaz de realizar lo que tú quieras. Si tuvieras cinco vidas, ¿qué harías con esas vidas que con una vida no harías? Si yo tuviera cinco vidas, yo me estaría tirando por todos los barrancos. Yo estaría haciendo... Yo no sé si ustedes han visto los videos de las personas que se tiran por los edificios, que hacen parkour, que nada más se aguantan con una mano de los edificios y se tiran. Todas esas cosas, todas las cosas extremas en la vida, yo las haría. Sí, eso haría. La próxima. ¿Qué animal te representa? Pienso que tal vez no hay un solo animal que me representa, pienso que hay varios. El perro pienso que me representa en que es bien leal, bien juguetón, es divertido. La cotorra en que hablo un montón y que siento que es tan colorida y yo soy así como que bien creativa, bien espontánea, bien boom, 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 boom. Es como tu papá. Fue así. Si tuvieras la atención de todo el planeta Tierra por 30 segundos, ¿qué les diría? Ok, si yo tuviera la atención de todo el mundo, yo empezaría con un... Y luego les diría, Dios te ama, period. Y tiro el micrófono. Y ya, y sigo caminando. Pero se me preguntan, si tuvieras que ponerte otro nombre, ¿cuál sería? Ok, si yo me pudiera poner otro nombre, creo que sería Luna, porque a mí me encantan las lunas. O sea, todos los símbolos de luna, todo lo que tenga que ver con luna, luces de luna, decoraciones de luna, yo lo amo. Y me encanta el personaje Luna Lovegood de Harry Potter, así que creo que me pondría Luna. Si pudieras ser un personaje ficticio, ya sea de película, libro o muñequito, ¿quién serías? Ay, Dios mío. Creo que serían varios. Podría ser Moana, porque ella canta y es aventurera. Me gusta Moana. No sé, si podría ser un personaje ficticio de película, película de personas reales, creo que sería Katniss Everdeen. Porque esa tipa, she is the girl on fire, period. Katniss y Moana. Si pudieras quitar un invento de la tierra, ¿cuál sería? Wow, estas preguntas me hacen pensar tanto. Ok, me tomó mucho tiempo pensarlo, pero... Un invento que quitaría serían las asignaciones, porque las odio. And that's on period, and that's on vagancia. Dicen, si te encuentras una maleta con un millón de dólares, ¿qué haría? ¿Qué ustedes harían? Déjalo en los comentarios. Me pasarían muchas cosas por la mente. Yo pensaría, ¿de quién son estos millón, un millón de dólares? Lo más probable es de una persona con mucho poder. Lo más probable es un mafioso. Lo más probable es alguien que me puede matar. Y luego de pensarlo bien, yo cojo esa maleta y me voy para mi casa. And that's on period, and that's on risking my life. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado mucho esta sección de Preguntas Random con Teri. Y que en el próximo video espero ya estar de vuelta con Ixay Camila en otro episodio de La Clara. Bye. 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 Bye.